Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenidos a mi canal. Soy Alma y vamos a comenzar tu lectura. Vamos a ver en estos momentos un mensaje de los ángeles de los sueños para ver qué mensaje tiene para ti en el día de hoy Libra. Tienes el siguiente mensaje, Sol, iluminación, crecimiento, energía de Dios. El Sol es la energía masculina de la fuente, es el contrapunto de la energía femenina de la diosa. Esta carta te está invitando a distinguir los aspectos masculinos de ti mismo, el joven guerrero, el rey maduro y el gran sabio. Expresa estos lados masculinos de tu yo en diferentes áreas de tu vida. Se te está llamando a que te conectes con el paraíso y a que aportes el equilibrio y la alineación a tu alma y a tu cuerpo. Los significados que tiene son los siguientes. Necesitas un influjo de energía masculina con urgencia. Los arcángeles Sandalfón, Uriel y Miguel están relacionados con este símbolo. Deja que la comprensión ilumine tu problema. Es importante tomar el Sol. Esto va a aumentar tus niveles de energía y te va a proporcionar una buena dosis de vitamina D. Bueno, pues este ha sido el mensaje, Libra, para ti en el día de hoy. Y ahora vamos a comenzar. ¿Qué es lo que viene para ti, Libra? Con la ayuda de mis guías, mis seres de luz, vamos a ver qué es lo que viene para ti, Libra. Sol, luna, ascendente, Venus. Tema sentimental, tema amor, que es lo que viene para Libra. Bueno, Libra, aquí nos están hablando que el amor está aquí a tu lado. Está aquí, lo tienes ya mismo aquí. Este haz de copas, este dos de copas, nos están hablando de una intensa relación, una relación maravillosa, una relación, digamos, que es enviada por la fuente, por Dios. Es una conexión muy importante la que tú vas a tener en estos momentos con una persona. Este es el inicio de una relación sentimental, con mucha química, con mucha pasión. Bueno, alguien está como muy pendiente a ti, Libra, aunque tú no te hayas dado cuenta, pero yo siento que hay personas que están muy pendientes a lo que tú haces, muy pendientes a tu vida. Bueno, pero concretamente una persona está como queriéndose acercar a ti hace tiempo, pero esta persona quiere tener la seguridad de no equivocarse, la seguridad de que tú vas a sentir también algo por esta persona. Y próximamente puede que tú vayas a acudir a un evento o una reunión de trabajo o algo importante con otras personas y esta persona va a aprovechar que estáis un poco todos como relajados o en plan de que os estáis divirtiendo, pasándolo bien, con risas, y esta persona va a aprovechar ese momento para, digamos, hablarte un poco y el acercamiento para iniciar la comunicación o iniciar en esos momentos, bueno, pues esa aproximación para empezar esa nueva relación, ¿no? Bueno, aquí tenemos también momentos de reuniones familiares, momentos de eventos. Puede que tú asistas a un evento familiar donde te vas a sentir muy feliz porque vas a ver a personas que hace mucho tiempo, pues no estabas viendo, no estabas teniendo, ¿no?, ese acercamiento con estas personas. Vamos a ver, este nueve de espadas nos está hablando de algún tipo de malestar que tú tienes que te impide estar bien, estar tranquilo, estar a gusto, ¿no? Vamos a ver qué es lo que nos está diciendo este nueve, este nueve de espadas, qué es lo que nos quiere transmitir. Bueno, pues aquí nos están diciendo que alrededor tuyo, posiblemente alguien de familia, hay una persona que en estos momentos actúa con mucha falsedad, actúa por delante, a ti te pone, bueno, pues una sonrisa, te habla bien, pero por detrás esta persona es falsa, critica y habla a tus espaldas. Pero tú tienes el respaldo de las personas que a ti te quieren y que te aman, que puedan ser tu familia, pero a la misma vez hay alguien que te intenta hacer daño. Viene una gran fortuna, vienen momentos de dinero, de mucha entrada de dinero, aquí nos están diciendo. Aquí te decía que hay una persona falsa, vamos a ver qué está pasando con esta persona. Porque esta persona a ti es como que te está molestando. Muchos que estáis en una relación de pareja. Yo siento como que hay terceras personas aquí en tu relación, ¿eh? Terceras personas. Vamos a ir viendo. Te va a llegar un mensaje que a lo mejor este mensaje te pone un poco en alerta. Un poco en alerta. También aquí nos está hablando de un viaje. Algunos vais a organizar, vais a hacer un viaje. Un viaje muy lejano. Un viaje que hay que cruzar el océano atlántico, ¿eh? Para más señas. Tú estás teniendo como mucho esfuerzo, como mucho trabajo. Estás como muy centrado en tu trabajo. Bueno, está claro. Tú vas a recibir un mensaje. Un mensaje de una persona que posiblemente no conozcas de nada. Esta persona te va a hacer saber algo. Te va a llegar comentándote o diciéndote algo sobre tu pareja. Es un mensaje que te va a inquietar. Que te va a dejar un poco preocupado, preocupada. Hay terceras personas, para algunos de mis libros, en vuestra relación. Aquí están enemigos ocultos, personas, algo te están ocultando. Tu pareja te está ocultando que también tiene otra relación, que está con otra persona. Pero las cosas se darán la vuelta, digamos, más pronto que tarde. Más pronto que tarde, esto se va a dar la vuelta, se va a descubrir. Pero ahora mismo hay verdades que están ocultas y muchas mentiras y muchísimos engaños. Pero, como te he dicho, tú vas a empezar a descubrir y a saber más cosas sobre qué es lo que está pasando en tu relación. Las cosas, bueno, pues no están muy bien, aunque tienes la rueda de la fortuna. Y esta rueda de la fortuna nos está diciendo que vas caminando hacia unos cambios muy grandes y muy fuertes en tu vida personal. Muy fuertes. Esta rueda de la fortuna viene con unos aires muy fuertes y va a causar muchísimos cambios en tu vida sentimental. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a continuar Libra. Vamos a ver Trabajo, Economía. Vamos a ver qué es lo que viene para Libra. Por lo tanto, aquí nos están mostrando... La Carta de la Emperatriz es, digamos, todas las cosas que el universo está gestando nuevas para ti. Hay infinidad de posibilidades que se van a estar manifestando en tu vida. Esto es el florecimiento en todas las áreas. En el área económica, en el área de trabajo, en el área de la salud, en el área del amor. Hay un florecimiento y un resurgir para muchos Libras. Algunos vais a empezar de nuevo a volver otra vez a un sitio donde ya estuvisteis colaborando, estuvisteis trabajando y os reclaman o os llaman para que colaboréis puntualmente o para algo. Pero tú ya es un trabajo que tú ya conoces y que tú ya has estado en ese trabajo anteriormente. Y te van a volver a llamar de ese sitio. Vas a firmar un acuerdo importante porque vas a juntarte con otra persona, una persona que tú ya conoces, que es desconocida, posiblemente algunos incluso sea algún familiar que vais a formar una cooperativa, una sociedad y vais a poner en marcha un pequeño negocio de comprar, de vender, de hacer, bueno, pues este tipo de cosas y vais a hacer pues bastantes cosas en unión porque digamos que la unión hace la fuerza y tú te vas a juntar con esta persona o posiblemente con otra persona más. Tienes mucho trabajo por delante, tienes mucho, mucho, muchísimo trabajo que organizar y las cosas se van a empezar a dar favorablemente, Libra, favorable, muy favorable. Algunos incluso tenéis pensamiento de marcharos a otro país, a otra ciudad y buscar nuevos horizontes o porque os llaman que hay una oportunidad para ti de trabajo en otro sitio. Algunos vais a firmar un acuerdo interesante con una universidad de otro país para unas prácticas y esto va a ser algo exitoso para ti porque te quedarás cuando termines ese periodo de prácticas te quedarás en ese país. Aquí también nos están diciendo que empieces a moverte, que empieces ya a ver las oportunidades que se van a estar manifestando. Es una etapa de suerte, es una etapa de mucha suerte la que se va a presentar. Tus sueños se hacen realidad, tus sueños. Este 9 de copas nos está diciendo que van a pasar por delante tuyo todos tus deseos y todos tus anhelos y los vas a ver convertidos en realidad. Ya no te digo, con este 10 de copas tienes seguido 9 y 10 de copas. Lo consigues todo, lo consigues todo. Todo lo que te has propuesto, aunque estás pasando tus serias dificultades, estás llevando a cabo un trabajo muy fuerte, estás trabajando muchísimo, 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 pero tú vas a recibir tu recompensa, no te quepa la menor duda, que la recompensa llega en todos los sentidos y la vas a tener dentro de tus propios ojos, dentro de muy poquito. Libra, pero dentro de muy poquito. Bueno, pues Libra, esta ha sido tu lectura. Espero que te haya podido dar un poquito de luz, un poquito de claridad. No te olvides de ver el vídeo, el interactivo que he preparado para ti, bueno, para ti y para todos los signos. Sobre las predicciones para la última quincena de septiembre, primera de octubre, no dejes de verlo. No te olvides de suscribirte, Libra, y para todos mis queridos Libras os envío un inmenso abrazo.